Música Música Con agua a los clientes Siempre tiramos nuestros clientes Y aludos molestos ¡Venga, sombra! ¡Sal a la fiesta! No hay igual que tienes prendas Es lo que has pared más ¡Va! 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 Yo no hay igual os clientes Siempre tiramos nuestros clientes No hay posibilidad Hacia abajo no hay posibilidad Hacia abajo no hay posibilidad Hacia abajo no hay posibilidad